Mira, Ariel, hoy preparo dos temas. El primero es el tema de la protesta. Ayer se aprobó la ley de base y la ley fiscal y pudieron sesionar los diputados, largo y entendido, hasta hoy a la madrugada que se aprobó, y la protesta, van a decir que Bullrich blindó la plaza del Congreso, que les impidió manifestarse, que ha criminalizado la protesta, todo lo cual no es cierto. La izquierda tiene una confusión permanente, lo que es un gobierno no democrático, la dictadura, con un gobierno democrático. En el gobierno democrático como en el que vivimos, funcionan las instituciones. No puede decir alguien, por lo menos en Córdoba, en la capital federal, en Santa Fe y varias provincias, que no haya libertad, que no se pueda protestar, que no se pueda circular. Yo que tengo mi oficina en el centro, todos los días padezco marchas de distintas índoles, el que quiere marchar, marcha. Y hemos visto en la sesión de senadores, que no fue una protesta, fueron actos violentos, quemaron autos, le tiraron bombas incendiaras a la policía, y lo que más molesto de todo, es la destrucción de los bienes públicos, la destrucción de la plaza del Congreso, de las estatuas, de los bancos, las veredas que sacaban los baldosones para utilizarlos como proyectiles. Es decir, hay una confusión. Una cosa es protestar, que es respetable, pero la violencia es lo más antidemocrática que hay, protestar con violencia frente a un gobierno democrático. Podrá gustarme o no la ley de base, podrá gustarme o no el presidente de mi ley, podrá gustarme o no el gobierno de los libertarios, pero los eligieron democráticamente. Yo ya he dicho varias veces acá, que por suerte los dueños de la calle no tienen ningún énfasis en las urnas, urnas vacías para ellos. Ellos hacen líos, gritan, tiran piedras, arrojan, son revoltosos y se autoalimentan entre ellos, creen que son mayoría. Y yo ya he dicho numerosas veces que cada manifestación les resta voto, porque la gente se fastidia. Pero no puede decir que se está criminalizando la protesta. No, los derechos se ejercen conforme las normas que regulan su ejercicio. El derecho que tiene cada cual termina donde empiezan los derechos del otro. No puedo yo querer imponer mi voluntad, impedir que se escione el Congreso porque no me gusta la ley. Eso es antidemocrático y es delictivo. Por eso me extraña que algún organismo internacional o tribunal internacional esté investigando si hubo represión o no. Acá lo que se hizo es el respeto a la ley, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la libre circulación, el respeto a que usted pueda protestar, pero proteste en forma ordenada y en paz. Eso nadie se lo impide. Lo que está en juego es lo delictivo, es el destrozar, es el querer invadir los recintos para impedir que se escionen. Algún diputado de la oposición quería hacerlos entrar porque con eso indudablemente se venía abajo la sesión en senadores. Y ayer hemos visto que se blindó lo que debió hacer el gobierno previo a la sesión de senadores. Y bueno, que quiere protestar, que proteste, que grite, que marche, pero que deje funcionar a las instituciones. Eso es lo que se llama el respeto a la ley. Por eso protestar no es sinónimo de delito y de represión ilegítima, como puede ser lo que ocurre en Cuba o en Corea, que el que critica, el que sale a la calle, termina preso o muerto o en Venezuela. Acá hay una gran libertad para expresar nuestras ideas, para protestar. Hay canales de la oposición, vemos la gente que circula y que dice lo que quiere. Y a nadie se lo molesta por sus opiniones. Por eso yo creo que hay que tener bien en claro lo que es represión ilegítima propio de los gobiernos dictatoriales o autoritarios, de lo que es represión de un gobierno constitucional para evitar la transgresión, para que se respeten los derechos ajenos. Eso para mí es muy importante y hay que enfatizarlo y dejarlo en claro porque la izquierda, desde que yo tengo, desde que iba a ser estudiante universitario, tiene los mismos eslogans, por más que en esa época eran gobiernos militares o dictatoriales y hoy no lo son. No pueden tener el mismo discurso con distintos gobiernos. Yo creo que eso es lamentable. Y el otro tema que quiero tratar, nada que ver con esto que acabamos de decir, sino con algo que me ha sido altamente satisfactorio. Yo en numerosos programas he criticado acá el gobierno municipal, lo que es la calle, el desorden, lo que es el estacionamiento, que te tapan los garajes, que no podés estacionar, lugares que están prohibidos a media cuadra de la municipalidad. Pero he tenido una enorme satisfacción cuando he visto que el concejal Balastegui ha presentado un proyecto que se ha aprobado, que modifica, que a los mayores de 70 años ya no se los discrimina, que anualmente tienen que padecer la renovación del carnet de conductor, sino que se ha prorrogado dos años. Yo no hubiese de ser posible más, porque no se puede discriminar por la edad. Vos sabes que la sociedad ha avanzado, la medicina avanzado, entonces hoy ya no podemos decir quién es viejo y quién no es viejo. Por la edad no podemos discriminar. Los convenios internacionales, la propia Constitución Nacional y las leyes que ratifican estos convenios, uno de los puntos esenciales, te digo, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es bien clara sobre que la persona mayor, que insólitamente para el que tiene más de 60 años, o sea que somos casi todas personas mayores, y hoy una persona, después del programa viene el maestro Ayra Bebeyan, que creo que tiene más de 70 años y parece un pibe, por cómo actúa, cómo piensa y cómo habla. Entonces, esto me parece bien porque le restituye la dignidad a la persona mayor y no tener que padecer, porque un año pasa volando, salís con el carnet conductor y lo usás un poco y ya se te está venciendo. Entonces, esto es un camino para restablecer la dignidad. No podemos discriminar por la edad. Y además, un dato que es incontrastable, ¿quiénes son los que producen accidentes? Rara vez un adulto mayor. Vemos en la crónica policial, en las autopistas, en la avenida Circunvalación o donde sea, que los que protagonizan accidentes es gente normalmente joven, que va borracha y sobre todo que va a exceso de velocidad. Cuando conduce un mayor, normalmente nos fastidia porque es muy prudente, va despacio, va respetando y los que están apurados a bocinazos lo quieren hacerte un lado viejo y lo tratan con desprecio. Yo creo que en la Argentina, y acá empezó por eso, yo celebro que se haya probado por unanimidad esto, es restablecer algo. Ser viejo no es lindo, nadie quiere ser viejo y que te traten mal y que te discrimine por la edad, para darte el carnet tiene que ser por el análisis psicofísico. Si vos tenés 40 años y no tenés salud, no te lo den. Vos tenés 75 años y estás bien que te lo den. Porque de eso se trata. Si sos mayor, encima de que tenés el peso de los años, no podés circular, no podés darte con los gustos y te hacen padecer, aparte del costo, el trámite. No es un trámite sencillo ir a renovar, tenés que consultar psicólogos, tenés que ir a un cardiólogo, la vista, es decir, es todo un tramitería que tiene que hacer a hoy el adulto mayor para que le renueven por un plazo que pasa volando. Desgraciadamente la vida se nos pasa volando. Entonces yo creo que esta norma que se ha aprobado y por unanimidad fue un proyecto de este concejal Belastegui que es radical, pero tuvo la ponderación y la conformidad de todos los bloques. No hubo una voz disonante o crítica y esto es una buena senda porque yo creo que el ser mayor tiene que tener y lo dice la Constitución en el artículo inciso 23 del artículo 75, la dignidad de los ancianos, de las mujeres, de los niños, es una tarea del Congreso. Entonces que no te discriminen porque tenés 71 años, que hoy casi te diría que sos una persona bastante joven a los 71 años porque el grueso de la población llega bien. Entonces esto es algo que dignifica a las personas mayores y le vas a hacer poder llevar una vida más placentera y no angustiarse de que ya me vence el carnet tan rápidamente y lo que, aparte de que es caro, padecer, como he dicho, tenés que hacerte numerosos exámenes, recurrir a un psicólogo que no es común, a un cardiólogo, es decir, a distintos especialistas, por supuesto a la vista. Y bueno, si yo he cambiado mi estado psicofísico, yo tengo que denunciar a la autoridad que he sufrido un deterioro que ya no soy ese, que me he enfermado, que tengo una disminución. Pero todos sabemos, vos tienes padres, Ariel, que las personas de cierta edad, no hay una edad que podamos decir etariamente ya es viejo. Ayer hemos visto el debate del presidente de Estados Unidos y del candidato, los dos son por largos años mayores de 70 años y no podemos, entonces, esta normativa municipal, esta ordenanza que se ha aprobado y la tiene que aprobar el intendente, yo creo que se está en la buena senda, Ariel.